No vamos a contribuir a engañar a la gente como ha venido sucediendo. Recientemente en el 2000 se habló mucho de un cambio y mucha gente se entusiasmó. Llegó Fox a la presidencia y continuó con lo mismo. No hubo ningún cambio. Por eso ya no queremos la simulación. Vamos por una transformación de la vida pública, una renovación tajante. Vamos por un verdadero cambio. Por eso no queremos esa alianza. No se trata, y menos en estos momentos, de estar pensando en el quítate tú porque quiero yo. Si no es ganarle a uno o a otro para que los dirigentes, los políticos, tengamos claros. Eso es relativamente fácil. Eso no es trascendente. Eso no sirve para nada. No estamos luchando por cargos públicos. No es la lucha del poder por el poder. Mucho menos es la ambición al dinero. Lo que queremos es una transformación. No es quitar a uno y poner a otro para que siga la misma política de opresión, de injusticias, de privilegios. Para que se siga hundiendo nuestro pueblo en la pobreza, en el abandono. No es, es el propósito de este movimiento. Por eso no queremos esa alianza. ¿Qué es entonces lo que vamos a hacer? Vamos a construir una alianza, pero con el pueblo. Una alianza con la gente, desde abajo, en cada pueblo, en cada colonia, en cada barrio, en cada municipio. Vamos a construir esta alianza con militantes del PRD, del PT, de convergencia. Y con muchos ciudadanos, sin partido, mujeres y hombres de buena voluntad. Vamos a construir esta alianza y vamos a postular un candidato, una candidata al gobierno del Estado de México. Vamos a participar en las elecciones de julio, del año próximo, aquí en el Estado de México. Como lo hice en mi recorrido por todos los municipios. Quiero hacerles dos preguntas. Una, ¿están de acuerdo con esa alianza que quieren hacer los dirigentes del PRD con el PAN? Los que no estén de acuerdo, que lo expresen levantando la mano. ¡Fuera, Chucho! ¡Fuera, Chucho! ¡Fuera, Chucho! ¡Fuera, Chucho! ¡Fuera, Chucho! ¡Fuera, Chucho! Otra pregunta. Vamos a construir una alianza con el pueblo. ¡Abajo, con la gente! ¡Fuera, Chucho! Que lo expresen levantando la mano los que así lo consideren. Como es esta una asamblea informativa, Quiero manifestarles que para elegir al candidato o a la candidata al gobierno del Estado de México de nuestro movimiento vamos a mandar hacer una encuesta para saber quién de los que participan en nuestro movimiento Están más aceptados, mejor posicionados. Y se va a dar a conocer el resultado. Y vamos a apoyar el que aparezca en primer lugar en esa encuesta. Y yo estoy seguro que los que participen en esa encuesta y sus simpatizantes van a aceptar el resultado para que así todos juntos vayamos a ganar la gubernatura del Estado de México. Yo quiero en la segunda gira mi segundo recorrido que voy a comenzar el primero de enero del año próximo para terminarlo el día 27 de febrero por los 125 municipios ya me acompañe la candidata o el candidato de nuestro movimiento. ¿Están de acuerdo que así se proceda? También hay un asunto que es fundamental ya se decidió que vamos a construir la alianza ya se decidió que vamos a tener como movimiento una candidata o un candidato y lo tercero que repito es fundamental vamos a tener un programa para que la gente sepa que va a significar su voto y el triunfo del movimiento democrático para que así el voto tenga un triple valor se vote por la alianza se vote por la candidata o el candidato y se vote también por el programa para que haya un verdadero cambio en el estado de México yo traigo a ustedes una propuesta de programa de los compromisos básicos que se van a contraer con el pueblo del estado de México quien sea candidato o candidato se va a comprometer a llevar a la práctica este programa que dice así en mi reciente gira por los 125 municipios del estado de México volví a recoger los sentimientos las preocupaciones y las demandas de la gente el principal problema es la falta de empleos que obliga a muchos a emigrar abandonar los pueblos y a las familias la mayoría de la población está condenada a la sobrevivencia a irla pasando porque sus ingresos apenas y les alcanzan para lo más indispensable por la falta de recursos económicos no todos pueden estudiar hay discapacitados y ancianos en el desamparo quienes se enferman no cuentan con atención médica ni tienen para comprar los medicamentos hay carencias de vivienda de agua drenaje pavimento alumbrado público y otros servicios el transporte es caro e ineficiente aunque se trata de cortas distancias tardan horas en el traslado es constante la queja de que no hay apoyo a productores del campo ni a pequeños y medianos empresarios y comerciantes no se generan empleos ni se garantiza a plenitud el derecho del pueblo a la educación la salud la salud la vivienda y a la seguridad social no se ayuda a los pobres que son la inmensa mayoría en el estado de México en suma el gobierno incumple con su responsabilidad social y está convertido en un simple aparato para satisfacer ambiciones económicas y políticas de una pequeña minoría en el estado de México sigue imperando la corrupción y el derroche el presupuesto público de 140 mil millones de pesos el más cuantioso en todo el país inclusive mayor al del distrito federal es fuente de corrupción política y se utiliza para sostener los privilegios de los altos funcionarios públicos mientras la población vive en la pobreza y en el abandono con el objetivo de transformar esta injusta e inaceptable realidad nuestro movimiento como aquí se ha acordado construirá una alianza amplia desde abajo con los ciudadanos y apoyará una candidatura progresista para ganar democráticamente en julio de 2011 la gobernatura del estado de México el propósito principal es lograr que el presupuesto público que es dinero del pueblo se distribuya con justicia y se destine a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la gente en especial de los más pobres y marginados quien sea el candidato al gobierno del estado de México en la alianza de militantes del PRD PT convergencia organizaciones sociales ciudadanos sin partido conscientes y de buena voluntad se comprometerá a poner en práctica un plan de austeridad republicana que reduzca a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos que suprima los bonos el uso de aviones y helicópteros los viajes al extranjero la existencia de aviadores o personas que cobran sin trabajar la compra de vehículos de lujo la atención médica privada para la alta burocracia el despilfarro en publicidad y otros gastos superfluos e improductivos este plan permitirá ahorrar 20 mil millones de pesos que junto con una mejor orientación del presupuesto público sin endeudamiento y sin aumentar impuestos permitirá cumplir durante el sexenio con los siguientes compromisos básicos uno se promoverá la creación de fuentes de trabajo en los 100